Hola a todos, les queremos dar la bienvenida a nuestro café con SIG, el cual hemos llamado RGIS, Lean Atlas of the World, Datas para el Mundo. Estamos aquí presentes, Robert Andrés Pulido y quien les habla, Andrés Felipe Forero, quienes queremos mostrarle algunas novedades que ha lanzado recientemente Bessery. Y claro, para quienes no conocen este producto, animarlos a explorar sobre esta iniciativa. La agenda va a ser la siguiente. Empezaremos dando una definición que va desde la transcripción literal, que sí es necesario hacerla, y cómo se diferencia respecto a otras soluciones, hasta su concepto dentro de la plataforma de RGIS. Segundo, vamos a acceder al contenido, el cual es realmente sencillo y ustedes pueden hacerlo a partir de tres formas fundamentales. La primera de ellas, a través de nuestro website. La segunda, a través de RGIS Online. Y por último, a través de una aplicación de escritorio, que para este caso va a ser RGIS Pro. Así como pueden acceder a este contenido, participar en esta iniciativa también es bastante fácil de hacerlo, con tan solo unos clics. Que claro, más que recurrir a su creatividad, requiere ciertos alineamientos que garanticen la calidad de la información que publican y que pueden consumir de otros usuarios. Por último, habrá una sesión de preguntas y respuestas con inquietudes sobre la temática que muchas personas nos han manifestado, y por qué no, algunas otras que ustedes lo hagan a finalizar esta sesión. Pero bueno, basta de explicaciones y empecemos de una vez. Día a día, utilizamos diferentes aplicaciones o consumimos productos cuyo nombre no necesariamente define su uso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos aplicaciones en nuestros celulares? Veamos algunos ejemplos. Facebook es probablemente la aplicación social más utilizada a diario, pero si la traducimos o alguna persona que no esté familiarizada con la tecnología, desea saber hoy qué es, en realidad su nombre me define algo. No, ¿verdad? Lo mismo puede llegar a suceder con WhatsApp, Twitter o Spotify, que son aplicaciones que pueden llegar a ser consideradas millennial, donde los jóvenes conocemos qué hacen, pero probablemente quienes no tengan acceso a estas herramientas tecnológicas no lo puedan hacer. A esto nos referimos con transcripción literal. Pero bueno, ¿qué es un atlas? Un atlas es una colección sistemática de mapas de diversa índole que contiene una capitulación de distintos temas de conocimiento, ya sea geografía física, la situación socioeconómica, religiosa, política, de un territorio específico. Los atlas siempre se han presentado en forma de libros, tradicionalmente ha sido así, pero hay muchos atlas, nosotros los encontramos en formatos multimedia. Por ejemplo, el mapa que veo a continuación muestra la evolución territorial de lo que es hoy la República de Colombia, donde el dinamismo se da a partir de la temporalidad asociada a una capa geográfica. ¿Cuánta información territorial existe con ese componente espacial? Bueno, Living Atlas ofrece ese contenido vivo, capas en tiempo real, que con un solo clic le permitirá utilizarla en su flujo de trabajo. Ahora, teniendo claro este concepto, empecemos a definir RGIS Living Atlas of the World dentro de la plataforma. Robert, ¿qué es RGIS Living Atlas? Así es, Felipe. RGIS Living Atlas of the World es la mayor colección de información geográfica que encontramos alrededor del mundo. posee más de 6.000 capas de información con datos base, aplicaciones y diferentes contenidos multimedia que nosotros podemos consumir. Esta es organizada por temas que nosotros lo vamos a llamar portafolio y este portafolio contiene cada una de las subsecciones que nosotros podemos consultar a través de la página o el sitio web. Esta organización está contenida y refuerza el trabajo de diversas comunidades y es significativo para la comunidad SIC en general. El sitio de RGIS Living Atlas of the World va cambiando constantemente y evoluciona para que nosotros podamos tener una mayor facilidad de entender y consumir la información que nosotros poseamos allí. Entonces, contribuyendo al día a día, el Atlas Mundial posee tres tipos de información que se encuentra publicada allí. Como vemos en pantalla, cada una son las aplicaciones y productos que posee ESRI. Uno de estos es el RGIS Living Atlas of the World, el cual nosotros como curadores de la información y como productores de algún tipo de información, el contenido queda publicado también a través de RGIS Living Atlas. Otra de las personas que pueden consumir o publicar información son los socios de negocios, quienes también a través de la página y el sitio web pueden consumir y publicar la información. Y finalmente, los usuarios publican su contenido o pueden publicar su propio contenido a través de nuestro sitio y todo este contenido de cada una de estas tres partes tenemos organizado para el RGIS Living Atlas of the World. Vamos a la sección de accediendo al contenido. Hay tres formas diferentes de poder acceder a nuestro contenido. Y es a través del sitio web como lo mencionaba anteriormente, que es livingatlas.args.com, a través de las aplicaciones desktop como lo es RGIS Pro y finalmente por RGIS Online y RGIS Enterprise. Bien, y estas son las tres formas de acceder al contenido. Felipe a continuación les dará la primera de ellas. Tal como lo mencionaba Robert, existen tres formas de acceder al contenido. La primera de ellas a través del website, la segunda a través de RGIS Online y la tercera a través de RGIS Pro. Examinemos cómo nosotros podemos utilizar el contenido desde el sitio web. En este momento estoy desde la página web, la cual ustedes pueden ingresar a través de livingatlas.args.com.es para que ustedes puedan visualizar el contenido en español. ¿Qué es lo que se despliega a través de esta página web? Primero encontramos las novedades. Novedades que están relacionadas con la información que ha publicado el usuario. Cómo ustedes pueden ser partícipes de esta iniciativa. Cómo pueden obtener el contenido, crearlo y publicarlo. Pero concentrémonos en la segunda pestaña. Vamos a la pestaña examinar. En la pestaña examinar encontramos tres formas de acceder al contenido. La primera de ellas a través de las categorías. Categorías que han sido actualizadas desde el 12 de abril y que ya no son 13. Ahora son siete categorías que van desde tendencias hasta la categoría del medio ambiente. La segunda forma de acceder que es a través de los filtros y la tercera a través de la barra de búsqueda. Si ustedes pueden observar al navegar sobre esta página web, se encuentran diferentes vistas en miniaturas que están asociadas sobre cada una de las categorías. Examinemos una capa que esté relacionada a una de estas categorías. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es dirigirme a la pestaña de filtros. Dentro de la pestaña de filtros voy a encontrar diferentes opciones para poder examinar el contenido. Para este caso voy a dirigirme sobre la pestaña capas. Podemos definir la temporalidad, pero lo más importante es definir las regiones sobre las cuales se ha publicado y se ha compartido la información. Para este caso podemos buscar Colombia. Al buscar el contenido de Colombia, nosotros vamos a encontrar tres entidades que han publicado la información. La primera es el DANE, a partir del marco estadístico nacional del año 2005 y del año 2016. La segunda, el servicio geológico colombiano, quien ha publicado la capa, perdón, el mapa geológico de Colombia para el año 2015, escala 100.000. Y la tercera capa, que es la capa de veredas de Colombia, que la ha publicado es ReColombia. Pero la capa ha sido construida a partir de la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas. Examinemos el contenido que nosotros vamos a desplegar a través de esta página web. Para este caso me voy a ir a la capa de municipio del año 2005. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar al hacer clic sobre esta capa? Nosotros vamos a encontrar todos los metadatos que están asociados sobre esta capa. Para este caso es la capa que publicó el DANE, como mencioné hace unos momentos. ¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir? Lo primero, debe tener un título. Lo segundo, un resumen. Tercero, una descripción que sea lo suficientemente detallada para que el usuario final, quien vaya a utilizar esta información, tenga conocimiento de qué es lo que va a usar en su flujo de trabajo. Va a contar con un diccionario de datos, que es lo que nosotros sugerimos. Aquí hace referencia cada campo que está asociado con la capa que se ha publicado. La fuente de la información. Las capas que están asociados con ese servicio que ha sido publicado. Los términos de uso. Que los términos de uso van a ser los alineamientos que han sido establecidos por parte de la entidad quien publica la información. O si desean publicar la información, ajustados a una licencia Creative Commons. Para poder identificar este contenido, es necesario que tenga unas etiquetas. Que para este caso va a ser la entidad quien ha publicado la información. La iniciativa bajo la cual se ha publicado, que en este caso es Living Atlas of the World. Haciendo énfasis que son límites, que son lugares y el año de publicación. Los créditos y la URL. Noten que la URL hace referencia a la organización sobre la cual ustedes publicaron cada uno de estos sets de datos. Estos son los metadatos que nosotros revisamos y los alineamientos bajo los cuales nosotros podemos revisar que este contenido ha sido depurado por ESRE. Hay una salvedad que es necesario hacer. Y es que sobre este contenido nosotros únicamente vamos a verificar los metadatos, pero la calidad de la información. Es decir, que si la información publica capas geográficas con errores topológicos o con errores cuya información se encuentre dentro de esta capa geográfica, esté mal redactada o mal diligenciada, pues nosotros no somos garantes de ese tipo de datos. Únicamente garantizamos que cumpla con ciertos estándares de metadatos, verificamos que la simbología esté acertada, lo depuramos y lo damos a conocer para que todo el mundo pueda visualizar este contenido en la web. Bueno, el portafolio y todo el contenido que nosotros poseemos a través de RG Living Atlas of the World refiere a las diferentes temáticas que vemos en pantalla. Algunos de los datos interesantes que nosotros podemos ver es que ESRE tiene 84 lanzamientos de producto en un promedio de 1.7 por semana, 16 sistemas de producción comprimidos en promedio de 90 a 150 servidores y de 800 millones a 1.000 millones de peticiones de Tile Maps por día. Vamos a enfocarnos, como lo mencionaba Felipe, en dos aspectos y dos temáticas importantes. La primera de ellas es Base Maps. Estos Base Maps tienen actualizaciones más recientes. Entonces, actualizaciones recientes significan datos más recientes. El caché y la actualización ya no se realizará por semanas, sino en horas. La memoria caché, al ser más pequeña, es más rápida de actualizar y es por ello que nosotros lo vamos a poder consumir de una manera más rápida. Estos Base Maps poseen unas nuevas proyecciones y una nueva actualización el cual nosotros vamos a poder consumir a través de la WGS 84 World Imagery. Esta nueva proyección nos va a permitir consumir los mapas base y las imágenes o capas que nosotros poseemos a través de una nueva proyección. Esta está en su versión 2 y es una gran ventaja para que nosotros podamos consumirlas en diferentes tipos o para los conocedores SIC en diferentes tipos de proyecciones. Algunas de las otras actualizaciones que nosotros podemos poseer es a través de las imágenes. Mapas con múltiples escalas de imágenes más recientes y de alta resolución. Con principales actualizaciones del Map World Imagery del 2017 y 2018 y actualizaciones del Digitag Glove Base Map Imagery que comenzó en el 2016. Más de 100 millones de kilómetros cuadrados de imágenes actualizadas al año pasado. Entonces les voy a comentar dos principales que nosotros vamos a poder encontrar a través de estas actualizaciones de imágenes. El primero de ellos es el World Imagery Clarity que está en su beta release y el mapa World Imagery está diseñado para presentar nuevas imágenes más recientes y de alta calidad. ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? Vamos a dar clic derecho y vamos a abrirlo en una nueva pestaña. ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? Vamos a abrir este World Imagery en una nueva pestaña. Como vemos en pantalla, estas son imágenes más claras con mayor resolución y en este momento estamos en el estadio del Campín. Si nosotros vamos a querer visualizar de qué año es nuestra imagen, vamos a dar clic y él automáticamente nos va a decir hasta qué fecha está actualizada esta imagen. Algunas partes del mundo están actualizadas en diferentes versiones, pero la idea es que ESRI genera actualizaciones constantes para que nosotros podamos encontrar información más reciente. Otra de nuestras actualizaciones es el World Imagery Firefly. Esta capa de información es una vista alternativa del map World Imagery normal que nosotros encontramos. Diseñado para ser utilizado como mapa base de imágenes más neutrales, o sea que tiene unos fondos más neutros, con colores que no son tan saturados y que es útil para que nosotros contrastemos las capas de información que poseemos con el mapa base. Como vemos, está actualizado al 11 de abril del 2018 y también cuenta con sus vistas. ¿Cómo se ve este mapa? Nosotros en pantalla tenemos el parque a Simón Bolívar. Si nosotros ponemos capas de información, va a contrastar más y vemos que son colores más opacos. De igual manera, podemos dar clic sobre la imagen y vemos en pantalla a qué fecha está actualizada esta capa de información. Mencionaba Robert dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Acceder al contenido que esté relacionado con imágenes satelitales o con mapas base que haya construido ESRI o la comunidad. Ya visualizamos el contenido que nosotros podemos desplegar a través de las capas y la región específica. Ahora examinemos el contenido que se encuentra desde la pestaña Aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar sobre esta pestaña? Dentro de esta pestaña nosotros vamos a encontrar desarrollos que han construido socios de ESRI y algunos otros colaboradores, pero que han sido validados y han sido publicados finalmente dentro de esta página. Entre las aplicaciones destacadas que nosotros podemos encontrar dentro de esta página van a estar dos que nosotros vamos a exponer a continuación. Bien, la primera de ellas es el aplicativo El Balance del Agua y el segundo aplicativo que es la huella ecológica del mundo. Empecemos con el aplicativo El Balance del Agua. Hay una particularidad con este aplicativo que es necesario que ustedes conozcan. ¿Cuál va a ser? Primero, acá se encuentran publicadas cinco capas. Cinco capas geográficas que han sido actualizadas semanalmente, pero que han sido llamadas a través de un webmaps sobre el cual fue construido este aplicativo. Dentro de este aplicativo se encuentran cinco capas que van relacionadas, que están asociadas bajo temáticas como lo son la precipitación, la humedad del suelo, la evapotranspiración, entre otros. Vamos a buscar qué se encuentra dentro de Bogotá. Dentro de Bogotá, nosotros vamos a encontrar información que está relacionada con la precipitación y la cantidad de nieve, que por obvias razones no se va a ver reflejada esa temática dentro de esta zona de estudio. La información relacionada con la precipitación va desde el año 2000 hasta febrero del 2018, pero quiero que tengamos en cuenta algo, y es que dentro de este gráfico que me muestra la precipitación sobre enero del año 2000 hasta febrero del año 2018, encontramos picos como de 159 milímetros que está para el año 2011, para el mes de febrero, que corresponde al fenómeno de la niña, pero también encontramos picos bastante bajos de precipitación como lo es febrero del año 2016 y febrero del año 2015, que está asociados con el fenómeno del niño, lo cual implicó para ese tiempo y para esos meses incendios forestales dentro de todo el territorio nacional. Análisis tan sencillos como esos los puedo utilizar y los puedo usar a través de este aplicativo del balance del agua, donde no solamente puedo desplegar las capas geográficas a través de esta lista, sino que puedo descargar la información de tal manera que yo la pueda utilizar posteriormente. Regresando a la pestaña de aplicativos, podemos encontrar algunos otros que pueden ser de utilidad, como lo es la huella ecológica. Dentro de este aplicativo, nosotros vamos a encontrar análisis de estudio que están asociados sobre todo el planeta. Quiero que hagamos énfasis sobre Bogotá, que es lo que nosotros vamos a encontrar allí. Al momento de hacer la búsqueda sobre esta barra, nosotros vamos a encontrar más información, información que está relacionada, análisis que están relacionadas con bioclimas, hasta la cobertura del suelo. Como ustedes pueden observar, al momento de que yo haga clic sobre determinada zona de estudio, en este caso, si yo me quiero referir a los bioclimas, o a las formas del suelo, o a la cobertura del suelo, los cuatro tipos de búsquedas que nosotros estamos realizando, se ajusta con nuestra zona de estudio. Este tipo de análisis, ustedes pueden hacerlo únicamente con este aplicativo. La idea es que de estas capas que han sido publicadas en Living Atlas, ustedes la puedan consumir dentro de sus organizaciones o desarrollos que quieran realizar. Estas son solo algunas de las soluciones que se han publicado como aplicaciones dentro de Living Atlas of the World. Hay una salvedad que es necesario también hacer, y es que estos aplicativos únicamente se pueden consumir desde el website, no se pueden consumir desde RGIS Online o desde la aplicación de escritorio de RGIS Desktop. Teniendo claro cuáles son las formas de acceder al contenido, vamos a la segunda forma, que es a partir de RGIS Online. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es ingresar a nuestra cuenta organizacional. En ese momento estoy desde mi cuenta organizacional. Hay dos formas de acceder al contenido. El primero es a partir de la pestaña contenido, de tal manera que se va a desplegar otra pestaña que se denomina Living Atlas. Esta pestaña ha sido lanzada recientemente, desde el 12 de abril. Las categorías que se despliegan a través de esta pestaña, si ustedes se dan cuenta, son las mismas que se encuentran desde nuestro website. Se van a encontrar los mismos mapas y las mismas capas de información que ustedes han buscado con anterioridad. Hay otra forma de acceder, la cual va a ser a partir de la pestaña mapa. En la pestaña mapa hay una facilidad, y es que nosotros podemos ya manipular el contenido que se encuentra alojado en Living Atlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la pestaña Agregar, Examinar capas desde Living Atlas, y vamos a buscar Departamentos. En Departamento me va a aparecer la información que ha publicado el Dani, que mencioné hace unos momentos, que está relacionada con el marco geoestadístico nacional. Voy a agregar la capa. Al momento de agregar la capa, se van a desplegar las 33 entidades que están asociadas con esta capa geográfica. Aquí la ventaja, ¿cuál va a ser? Que ustedes no solamente pueden desplegar este contenido, sino que pueden hacer análisis en tiempo real. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Voy a agregar una capa, que en este momento está como un archivo separado por coma, se me va a mostrar la cantidad de CAEs que se encuentran dentro del territorio nacional. En este momento estoy en la carpeta donde yo encuentro toda la información. Vamos a examinar qué es lo que tiene la información de CAEs. Aquí se van a encontrar unos identificativos, se va a encontrar el nombre del CAE, el código DANE, la información espacial y las coordenadas que me van a facilitar agregarlos dentro del mapa web. Teniendo claro esto, vamos a hacer el ejercicio. Voy de nuevo a la pestaña Agregar, agrego capa desde un archivo, selecciono el archivo, lo abro e importo la capa. Automáticamente me va a desplegar la información que se encuentra dentro del territorio nacional, haciendo énfasis de que puede ser una estación de policía, un CAE o puede ser alguna entidad pública. De acuerdo a esto, vamos a hacer un análisis de cuál es la cantidad de CAEs que se encuentran por departamento. Para poder hacer ese análisis, voy a la pestaña Análisis y realizo una agregación. En Realizar análisis encontramos la pestaña Resumir datos, voy a Agregar puntos, verifico que las capas que yo haya cargado con anterioridad se encuentren desplegadas, como lo es CAE y como lo es departamento. Caso contrario, puedo elegir una nueva capa de análisis dentro de Eliminatlas. Me desplazo y verifico que el nombre corresponda al análisis que voy a hacer. En este caso, va a ser una agregación de CAEs a departamentos. Ahora ejecuto el análisis. Como ustedes pueden observar, ya se encuentra la agregación de los CAEs por departamento. El paso siguiente que voy a realizar es cambiar la simbología. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No quiero que me cuente la cantidad de puntos por departamento, sino que me muestre por colores cuál va a ser el departamento que presenta más CAEs dentro de su territorio. Selecciono esta opción y me va a decir que el departamento de Cundinamarca, la ciudad de Bogotá y el departamento de Antioquia son las entidades territoriales que presentan más CAEs dentro de su zona de estudio. Estos son solo algunos de los análisis que nosotros podemos hacer. Que como ustedes pueden ver, se pueden realizar con bastante facilidad. Hay análisis más robustos que ustedes pueden examinar de acuerdo a los datos que ustedes tengan, de acuerdo al análisis que quieran realizar y al flujo de trabajo que ustedes quieran ajustar dentro de su esquema de trabajo. Ahora, teniendo claro esto, Robert nos va a mostrar cómo puedo hacer estos análisis y qué capas puedo desplegar desde RGIS Pro. Tenemos en pantalla nuestra aplicación de escritorio como lo es RGIS Pro. Algunas de las ventajas que encontramos a través de nuestra herramienta es que está conectado directamente a nuestra cuenta organizacional. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir que nosotros podamos visualizar tanto las capas de información del Divin Atlas como lo vemos en la parte izquierda con todo su contenido como lo veíamos en RGIS Online y además de esto vamos a poder encontrar nuestras capas de información como lo vemos en la parte derecha que ya una vez hemos realizado anteriormente. Por ejemplo, la capa de información que Felipe hace unos momentos les acaba de mostrar nosotros la podemos consumir directamente en nuestro RGIS Pro porque está conectado con la cuenta. Un ejemplo que les voy a mostrar el día de hoy es acerca de consumir una capa del Divin Atlas como lo es un modelo de predicción o cianográfico. ¿Qué encontramos también acá? Encontramos sus etiquetas y sus descripciones como lo veíamos en RGIS Online. ¿Y cómo se va a ver en pantalla? Ustedes ven en pantalla y se preguntarán ¿esto es una imagen de Van Gogh o una pintura de Van Gogh? No, no lo es. Es nuestro modelo predictivo o cianográfico. ¿Qué análisis podemos generar a través de esto? Entonces, con la capa de información que nosotros poseíamos que Felipe había realizado por ejemplo ustedes van a comprar una casa o una cabaña cerca a la costa nosotros podemos tomar qué municipio tiene mayor número de cais y a través de nuestro modelo predictivo podemos ver cómo se comporta el océano en esa parte. Otra de las ventajas que nosotros tenemos aquí en el RGIS Pro es que podemos visualizar nuestras capas y nuestras escenas en tercera dimensión que es un plus y para manejar la información en 3D. Bien, finalmente nosotros vamos a dar paso a cómo contribuir como usuarios. Bien, regresando a nuestra página de RGIS Living Atlas nos vamos a nuestro botón Mis Contribuciones. ¿Qué me va a permitir esto? Como usuario me va a permitir nominar nuestras capas de información. Tenemos que estar loggeados con nuestra cuenta de RGIS Online y él nos va a mostrar cada una de las capas que poseemos en esta cuenta. Cada una va a tener un puntaje que nos va a referir a la capa de información que nosotros podemos nominar o no podemos nominar. También nos da unas sugerencias el cual debemos seguir para poder nominar nuestras capas. Aquí poseemos todo nuestra página y vamos al botón Editar para poder editar esta información. Una vez abierta me recomendaba que agregar un resumen. Yo ya previamente lo tenía preparado entonces este resumen lo vamos a guardar. También nos sugería que compartiéramos el mapa para que todo el mundo pudiera tener acceso a él. y finalmente que en nuestras etiquetas agreguemos Living Atlas. Esto para que la comunidad pueda encontrar a través de esas etiquetas mucho más fácil nuestra capa de información. Vamos a dar guardar y con estos cambios nosotros ya vamos a poder regresar a nuestra página principal. Una vez regresamos a nuestra página principal si se dan cuenta nuestro puntaje aumentó ya está en un 100% y nuestro botón nominar ahora ahora se nos activó. Con este botón ya vamos a poder nominar nuestras capas de información para que Esri empiece a hacer su proceso de curaduría y nos acepte la capa y quede en nuestro portal de Argus Living Atlas of the World. Bien, a través de estos sencillos pasos nosotros como comunidad podemos contribuir al Argus Living Atlas of the World y que esta comunidad crezca para que podamos consumir más información. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. ¿Cuál es la sección de preguntas? Teniendo clara ya la presentación ahora sí podemos iniciar con esta sección de preguntas. Hay una pregunta general y muchas personas no la han hecho es ¿publicar esta información en Living Atlas tiene algún costo? No tiene ningún costo. La verdad toda esta información se ha publicado dentro de su cuenta organizacional únicamente la nominan pero no tiene un costo adicional salvo el que ustedes tengan en su cuenta organizacional. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente y es ¿la información que en ese momento estamos utilizando ¿se puede descargar? La respuesta es no, no se puede descargar porque nosotros únicamente desplegamos y consumimos la información con el fin de hacer algún análisis específico. pero si yo quiero descargar esta capa o quiero darle algún otro tipo de utilidad nosotros necesariamente tenemos que utilizar otro producto el cual es el portal de datos abiertos que ya lo implementen en sus organizaciones es diferente. Ya esto le permitirá descargar información como un chip file como un archivo separado por comas o como un KML pero es completamente diferente. Vemos también que nos están preguntando ¿cuál es la diferencia con ArcGIS Online y ArcGIS Living Atlas of the World? Bueno, la principal diferencia que nosotros encontramos aquí es que en ArcGIS Online nosotros encontramos contenido de todo el mundo sin necesidad de que sea revisado. En ArcGIS Living Atlas of the World nosotros como curadores ya verificamos esta información y queda publicada. Entonces, esta es la principal diferencia que encontramos en estos dos. No siendo más les agradecemos a cada uno de ustedes por hacer presencia en este Café con SIC posteriormente a través de sus correos electrónicos se le enviarán los recursos y la información de contacto por si ustedes tienen alguna inquietud adicional o desean manifestar alguna otra sugerencia. Muchísimas gracias y pues esperamos que sigan atentos a los próximos webinar y Café con SIC que se van a realizar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!